Bueno, acá estamos con Simón Barrio Rosso Bueno, en la jornada del Club Escalada ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Te gusta esto? ¿Cómo estás? Genial, y me encanta escalar ¿Te encanta escalar? ¿Hace cuánto que escalas? No, hace como 3 meses, 2 ¿Hace poquito? Sí Bien, ¿Qué es lo que más te gusta de escalar? Escalar ¿Escalar? Por sí, bueno La profe, ¿Quién te enseña? Contanos un poquito cómo es el club La señora que me enseña se llama Pamela La profe Pamela Sí El club es muy lindo Es muy lindo, bien Las paredes Y a mí la que más me gusta de todas las paredes es la azul Perfecto, la azul Bien, ¿Hiciste amigos? ¿O no? ¿O no? ¿Todavía no? No, sí ¿Hiciste algún amiguito? Bueno, un saludo que quieras mandar Un saludo a tu mamá, a tu papá Hola, abuelo A tu abuelo ¿Cómo se llama tu abuelo? Víctor Bueno, un saludo a tu abuelo Víctor, entonces Sí Bueno, Simón, muchas gracias, ¿eh?